¿Realmente nos está afectando la crisis que se está generando a través del coronavirus? ¿Nos está afectando como destino turístico? ¿Qué está pasando realmente? Bueno, y para eso hoy en nuestra mesa de turismo, como todos los miércoles, vamos a desmenuzar este tema y está con nosotros Fran López, el director de Turismo Municipal. ¿Qué tal, Fran? Gracias por estar aquí. Al contrario, por fin, qué gusto. Cada vez que me inviten, aquí voy a estar. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros mi compañera y amiga Elisa Rodríguez, periodista de muchos años y ahorita está en 24 horas. Así es, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y una buena oportunidad para poder dialogar ampliamente sobre este tema tan álgido que está generando mucha psicosis a nivel internacional y que podría generar algunos beneficios para Cancún, de acuerdo a lo que ha salido recientemente. Tú nos sacarás de dudas. Pareciera que por el momento hay saldo a favor para Benito Juárez o específicamente para Cancún. Estamos próximos a celebrar los 50 años de este destino turístico mundial y ahorita, bueno, mientras se cancelan en otros lugares por el coronavirus COVID-19 eventos tan importantes como el mismo… La Feria de Berlín. La Feria de Berlín, exactamente. Bueno, Cancún le han pedido que sea sede de dos eventos. Uno deportivo importante que es el pentatron, que se iba a realizar en Corea y otro que viene mucho más importante para el sector, que sería la feria de la WTTC, que esto sería para el mes de abril. No, ya estaríamos en abril y además estaría concentrando lo más fuerte en turismo. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vislumbras esto? Y si podríamos dar seguimiento y continuidad real a esto. No estamos siendo a lo mejor muy positivos. Se está siendo muy optimista, creo, Eli. Se está siendo muy optimista. Yo le agregaría una cosa más. Efectivamente, de aquí en abril no van a surgir más casos de coronavirus en Quintana Roo. Vemos que estamos cerca en Yucatán y Chiapas. ¿Cuál es tu expectativa sobre este tema? Bueno, es bastante complejo, sobre todo como no médico, hablar de un virus tan complejo y tan nuevo como esto. Pero haciendo un poco de investigación, creo que lo que hay que decir antes de entrar a la parte turística, cómo beneficia, cómo, es que en donde nace este virus, que es en Asia, en China concretamente, ya va a la baja. O sea, si hacemos una escala, el índice va bajando. Eso creo que es una buena noticia. Ahora, hasta hoy, tenemos, si no me equivoco, cinco casos confirmados en México de cualquier enfermedad, gripa o lo que nos pongamos a seguir, pues seguramente habrá muchos. Creo que se ha hecho demasiado mediático el tema. No quiero minimizar porque es un tema muy serio, es un tema muy complejo y que puede afectar y está afectando a muchísimos destinos turísticos y no turísticos. Concretamente, hoy en Cancún tenemos cero casos. En Quintana Roo tenemos cero casos de coronavirus. La verdad es que sí hay que decirlo. Se hablaba de un sospechoso por ahí, ¿no? Sí, hasta un bebé anduvieron pusiendo hoy. Pero Quintana Roo se ha... Pero es negativo. Es negativo. Hay cero casos confirmados y esto sí de fuentes oficiales. Entonces, Quintana Roo se ha destacado por ser siempre avanzado en el tema de prevención. Llámese huracanes, llámese epidemias, como este caso. Y creo que hay hoy en día en Cancún ya las condiciones para que está preparado en cuanto a epidemiólogos, en cuanto al sistema de salud, en cuanto a detección de aeropuertos. Sobre todo porque mucha gente nos ha dicho, pues yo entré de un vuelo y nadie me revisó. No funciona así. De hecho, el aeropuerto normalmente está trabajando con vuelos de riesgo. Pero, llámese Cuba, llámese Colombia, dependiendo el tema de delitos o la procedencia de estos delitos, hay una vigilancia diferente en el equipaje, en los propios pasajeros, etc. Hoy es el caso con pasajeros asiáticos, no asiáticos, procedentes de algún vuelo de Asia, que también hay que aclarar, no tenemos, afortunado o desafortunadamente, no tenemos vuelos directos de Asia hacia Cancún. Entonces, eso queda descartado. Ahora es buena noticia. Es buena noticia. Pero de Italia sí. Pero podría entrar la ruta… Claro, puede entrar por Mérida y llegar por tierra también, ¿no? Descuidamos, descuidamos un poco, ya que estás hablando sobre rutas, la ruta Italia. No, no, no estoy descuidada. Lo acaba de comentar. Hay una tensión especial en los vuelos procedentes de Italia, que también desafortunadamente cada vez los están restringiendo más. Es propio, por ejemplo, American Airlines ya cerró sus vuelos hacia el norte de Italia, lo que es Milán y la parte de Venecia. Me están diciendo que hay algunas personas por allá, que tenemos algunas amistades, que allá está de crisis total. La economía está cayendo. Ahí sí hay psicosis realmente. Sí. Y entonces sí está muy delicado el asunto en Milán y en Italia. Sí, la verdad es que si este tema lo tuviésemos como fue en su caso con el H1N1, que fue de México para el mundo, bueno, pues sería muy diferente la historia. Hoy, como bien dices, pues nos está beneficiando y hay otros factores que nos están beneficiando. No es bueno hacer leña del árbol caído, pero bueno, los eventos se tienen que dar en otros lugares y hoy Cancún se vuelve esta sede idónea, lo mencionas bien, el Pentatlón, y la WTTC, que es la cumbre o consejo mundial de viajes y turismo. Es el evento más importante de su rama, algo así como los Óscares para el turismo. Y bueno, pues esto es muy benéfico. Mismos vuelos están desviando rutas, mismos turistas que hoy iban a viajar a Europa o a ciertos países de Europa o de Asia, hoy redireccionan hacia el Caribe y hacia Mexicano o el Caribe en general. Oye, Frank, a inicio de año había una perspectiva muy notoria, con números alegres, una temporada pues muy iluminada, pero ahora con esta ruta, con este cambio que ha dado por la situación mundial a través del coronavirus y bueno, se está haciendo una psicosis. Pareciera yo en verdad sentiera que se está cerrando el estrecho que podría ser realmente benéfico esto, porque de aquí en abril puede suceder muchas cosas. Totalmente, y esperemos que no, esperemos que esto, de entrada yo creo que en el momento que se descubra una cura o una vacuna, pues esto ya, esta psicosis mediática va a disminuir. Como comento, está descendiendo el número de casos o los casos se están curando, ya hay por edades, ya te dicen, da la tal edad tu índice. Y están hablando de un 2% en promedio, tasa de mortalidad, cuando una gripa o alguna otra cosa es mucho más alto el tema. Entonces, espero que lo que tú dices, porque sí es muy complejo, es muy riesgoso para un destino como Cancún, que nos pudiera afectar esto. Hoy nos está beneficiando, esperemos que esto pase. Y sí, las cifras van muy bien, enero y febrero, tuvimos por ejemplo en el aeropuerto un crecimiento del 4%, en todo 2019 nunca crecimos más de 1.5% en relación con 2018, 2020 creció 4% en relación con 2019, la ocupación hotelera cerramos enero con 85% de ocupación, febrero con 83.5% y bueno, pues eso creo que son muy, muy buenas noticias, ojalá y estas buenas noticias sigan. Evidentemente creo que va a haber una desaceleración de manera normal por el propio miedo a hoy el medio más masivo que es volar. Y bueno, pues esperemos que esto se detenga. Por nuestra parte estamos haciendo más promoción, tratando de aprovechar estos espacios que deja otra gente, tratando de ampliar todo tipo de sectores turísticos, diversificando y bueno, pues tomando también de la mano que gente está dejando de hacer eventos y Cancún al contrario, está haciendo más eventos a razón del aniversario y a razón de, pues aquí está Quintana Roo, aquí está Caribe y aquí está Cancún. Gracias. No, 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 al contrario, qué bueno que nos explicas y que le explicas al público de Cancún Channel, sobre esta agenda precisamente que vienen trabajando y específicamente la vinculación que hay con las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno, tres órdenes de gobierno, ¿cuál sería la ruta crítica para seguir de aquí a, no sé a lo mejor, de aquí a seis meses? O no sé cómo lo han planteado, si existe tal, como tal. ¿De hacer que estos continúen? De continuar porque pues la tendencia… O sea, como un plan B, ¿no? Sí, porque la tendencia viene es de que en este momento, pues sí, efectivamente, pueden ir disminuyendo los índices y etcétera, pero hay más países contaminados, hay más acciones, estás hablando precisamente de Italia, las autoridades italianas decretaron que ya no va a haber clases, por ejemplo, hay menos vuelos hacia determinados lugares, cierres y etcétera. ¿Cuál sería el plan B, ya sea para que siga creciendo el número de turistas o si baja el número de turistas de acuerdo a las perspectivas? Claro, qué interesante pregunta. Yo creo que nosotros le estamos apostando a que esto siga creciendo, al turismo, tanto la iniciativa privada como el gobierno, seguimos haciendo promoción, seguimos buscando diversificar, haciendo más eventos, cada vez con mayor calidad, pero evidentemente estamos preparados, como digo, creo que Quintana Roo siempre ha sido un destino que le apuesta a la prevención y justo eso, se están tomando las medidas, tanto en la parte, ahora valga la redundancia, pero cielo, mar y tierra, cruceros, carreteras y aeropuertos, con el tema, se ha traído epidemiólogos expertos en este tema, las camas de los hospitales, desconozco exactamente el tratamiento, pero hay los tratamientos ya disponibles, las camas de los hospitales, todos estos procedimientos que hoy se sabe cómo se debe atacar, pues estamos listos para ello, pero nuestra apuesta es a que esto vaya disminuyendo, a que Quintana Roo se siga creciendo, independientemente si nos beneficiamos o no, claro, seguiremos haciéndolo, y hacer eso sí una nueva estrategia, si por ejemplo este caso de ITB, que es la feria de Berlín, que se cancela, pues era una gran oportunidad, y por más de 50 años ha sido ininterrumpida esta feria, ¿se sabe dónde se puede reagendar, dónde se puede llevar a cabo o todavía no? No, hasta donde yo sé no hay un plan de reagendar, esto es una vez al año y seguramente pues será hasta el próximo año, yo creo que ya se perdió, yo creo que ya se perdió. Hasta donde tengo entendido, en el caso de Quintana Roo, tú no sacarás de dudas, se ha dicho que lo que quieren hacer es que a través de la Embajada de México en Alemania, se puedan reprogramar, reajenar las citas, más de 100 citas que tenían con turoperadores y líneas aéreas, no sé si ahí también entraría, en el caso de Benito Juárez de Cancún, alguna acción que vayan a tomar en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Correcto, si es un tema como bien dices que lleva el CPTQ, que lleva Darío Flota, a muchas de esas reuniones nosotros nos íbamos a sumar, otras el propio Darío con Marisol de CD Tour lo iban a estar viendo, pero por ejemplo otras las estamos redireccionando ahora en el Tianguis de Mérida, que es un Tianguis que sigue en pie, que es un Tianguis que la gente necesita hacer estos acuerdos, estos negocios, entonces creo que va a fortalecer al Tianguis, independientemente de que otra mucha gente decida no venir, pero yo creo que en la Feria de Londres, por ejemplo, que es hasta noviembre, seguramente esto ya habrá pasado y va a ser un gran escaparate para todos. Como por hacer un balance, en comparación cuando se dio la epidemia de H1N1 y con esta, ¿cómo se está viviendo? ¿Se está viviendo igual la psicosis o es menos? Ya estamos preparados, como dices, que tenemos la cultura de la prevención, sin embargo yo siento que en Quintana Roo si se está viviendo psicosis porque se van a cerrar escuelas, que ya no van los niños, que si tienes gripa ya mejor ni vayas a las escuelas, entonces, ¿qué de tanto estamos preparados en ese sentido? Y si ustedes como turismo tienen preparado algún plan para los visitantes que entran, no sé, alguna cuestión que se pueda estar preparando y no nos vaya sorprendido como el sargazo, que decía, sí llega, sí llega, pero llega poquito, llega poquito y a la mera hora. Sí, sí, sí estamos preparados, evidentemente, pues este tipo de cosas pueden rebasar y hemos visto estos ejemplos en China, ahora en Italia, que se salen de control. En México tuvimos hace algunos años con el presidente Calderón este tema y creo que tanto la Organización Mundial de Turismo como los turisteros, como los gobiernos involucrados en turismo han aprendido la lección de que estas alarmas hay que tomarlas muy en serio, pero también hay que ser bastante precavidos, tomar con tiempo, porque esa diferencia de un huracán que viene en dos días o peor aún un terremoto, esto nos ha dado tiempo para ir preparándonos y creo que la industria está lista para una de las peores situaciones, esperemos que esto no, evidentemente habrá una desaceleración, eso es inminente en el turismo mundial que venía creciendo alrededor de un 5%, con más de mil millones de personas viajando por todo el mundo, esto va a desacelerar, pero si el tema se queda en Europa, en Asia, como está más concentrada ahorita, 5 de cada 10 turistas que nosotros tenemos son de Estados Unidos y otro porcentaje similar de Canadá, entonces nosotros creo que nos iría bien dentro de lo malo, a menos que esto escale a unos niveles. De momento no podemos contar con las visitas de turistas europeos, que eso nos venteja, de ciertos países. Pero sí, sí va a disminuir eso, por lo menos en esta temporada, que afortunadamente también no es la temporada fuerte del turismo europeo, eso hay que decirlo, propio por ejemplo, franceses vienen más en verano, ingleses, entonces también para nuestra buena fortuna no es época de turistas europeos. Como que nos salvamos, Eli, yo tenía mis dudas ahí de que si en verdad llegaba lo del coronavirus y de repente dije, es una estrategia del gobierno, los gobiernos internacionales, que si Estados Unidos contra Japón, contra China, por las cuestiones económicas, pero ¿tú ves que sí sea cierto? No, yo creo que más bien es este, fuera de control algunas cuestiones de salud, ¿no? O sea, y como tú dijiste, pues si el H1N1 surgió de aquí hacia el mundo, bueno, porque no surjan otros más hacia diferentes partes. El asunto es de que cada vez se van encontrando más cepas, ¿no? O sea, se supone que el COVID-19 más resistencias. El COVID-19 es porque tiene 19 cepas, ¿no? Pero ahora ya han encontrado que esta misma tiene sub cepas, ¿no? Más, entonces el asunto es ver si efectivamente, lógicamente, se puede encontrar una vacuna que sea resistente, efectiva, y que además esto, existan los laboratorios y demás cuestiones, ¿no? Porque pues pueden crear la vacuna, el asunto es como la distribuyen, ¿no? Y además, en otro sentido, hay países como el propio Italia, en donde hay mucha gente que es renuente a vacunarse, ¿no? Entonces, creo que se vienen dando diversas circunstancias que han hecho un cóctel perfecto para poder realizar, o sea, para que se dé esto, ¿no? Ahora, bien, el asunto es tener saldo favorable, ¿no? En el caso de Quintana Roo, que el 80% de su actividad económica depende del turismo, ¿no? Porque sí. Y en Cancún más aún. Y en Cancún bien, como bien dices, en Cancún más, y siendo la joya de la corona y con tantos eventos próximos a realizarse por el aniversario, y bueno, veamos si efectivamente se logra un saldo a favor, si el panorama general logra superar esta situación adversa en este momento, por lo mismo, ¿no? Porque la gente no conocemos qué hacer más allá de la higiene, ¿no? o sea, lávate las manos, posiblemente lo que podríamos hacer es recordar... ¿Por de tapabocas? No. Pero dijeron que esto ya no funciona. No, recordar lo que hicimos cuando afectó el H1N1. Sí. Entonces, creo que es momento de retomarlo. Digo, no saludarte de mano, no saludarte de beso, tratar de evitar lugares muy concurridos. Digo, en ese momento, Cancún afortunadamente no tiene este problema, Quintana Roo no tiene este problema, hay dos o tres casos por ahí, o sea, realmente no existe una alarma un poco rojo turísticamente hablando, ¿no? ni en salud, ni en nada de esto, ¿no? Oye, Fran, pero, por ejemplo, hay casos cercanos como el de Chiapas, ojalá que el Estado o el gobierno de ese Estado controle las salidas y tenga, pues, resguardada a su gente y no que venga porque hay mucha migración de Chiapas que estamos cerca, estamos en frontera igual que Yucatán, entonces, depende también de esos estados cómo manejen la situación. Claro, que Yucatán creo que lo está haciendo muy bien, que será el... Bueno, Yucatán siempre hace bien en materia de seguridad y ahora está en salud. Y si no me equivoco, ustedes me corregirán, el primer infectado en México que estaba en la Ciudad de México procedente de un viaje a Italia ya está dado de alta y ya es un paciente que ya está bien. Entonces, creo que también esa es otra buena noticia, que no tenemos ningún deceso aún y que el primero pues ya está curado. Entonces, ojalá y esto vaya disminuyendo, se vaya controlando y que no nos afecte, ya si nos beneficia, pues, ya es ganancia, pero que sigamos bien. Que sigamos bien y creo que por primera vez nos puede beneficiar una crisis, ¿no? Porque siempre Cancún ha estado en el ojo del huracán y todo el mundo estaba en contra de Cancún y le hacían guerra sucia, otros destinos y ahora, por lo visto, podría ser favorable, ¿no, Eli? ¿Tú así lo ves desde tu perspectiva como periodista o tienes tus dudas? Yo tengo mis dudas. Perdón por ser un poco menos optimista, ¿no? Yo tengo mis dudas porque sí, efectivamente. No quisiera tener este... O sea, ya lo dijo... Esta situación, pero de repente como que se palpa y tú dices, no sé, la mera hora, ¿qué vaya a pasar? Y sí te da como un poco de... Pues ya lo advirtió Gloria Guevara, ¿no? La presidenta CEO de la WTCC, el coronavirus podría generar pérdidas económicas para el sector turismo de 22 mil millones de dólares a nivel global, ¿no? O sea, ella también está haciendo el exhorto a no dimensionar, exagerar el tema. O sea, sino más bien a que se actúe, a que se tomen estrategias, que se apliquen mecanismos por los cuales se pueda, a lo mejor no controlar, pero sí generar más confianza. Y creo que eso es lo que empezaron a hacer aquí y creo que aquí en el aeropuerto también a partir de esta semana ya se subió a otro nivel y ya el comité epidemiológico, la Secretaría Estatal de Salud, van a empezar a hacer ciertas revisiones a ciertos vuelos que toman como alerta, ¿no? Pues a mí me parece que la mejor prueba que se hizo fue en el caso de Cozumel, del crucero. No sé cómo lo viste tú, pero de repente como que hubo unos lapsos de lagunas ahí que no sabían cómo actuar, que si bajan, que si no bajan, que si se quedan. ¿Crees que esto haya sido una prueba que favoreció al Estado? Yo creo que sí, finalmente, como dices, el plan de crisis quizás tuvo en algún momento sí, no, sí, no, faltó ahí un poquito quizás de comunicación o como siempre, pues ya las redes sociales avanzan mucho más rápido que la comunicación oficial. ¿No bajaron? ¿Sí bajaron? Exactamente. Según yo, el follo atracó, pero no bajó. ¿Quién sabe? No, no sé, no se sabe. O sea, en teoría sí bajaron porque no. Hasta lo último que tuvimos conocimiento es que sí habían descendido algunos y que incluso se prolongó la estancia del barco, ¿no? Precisamente. Eso sí supe que se prolongó pero yo también supe que no habían bajado y todos los medios estaban manejando la información que sí habían bajado y me acuerdo en una entrevista nacional que tuvo una compañera y me dice, pero los estás viendo que están bajando. Bueno, no, no los estoy viendo pero tengo reportes. No, 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 pero sí bajaron. Entonces, todo así como... Creo que circuló un video en donde estaban bajando algunos en el primer momento y estaban bajando pero del carníval, no del otro, no del barco en cuestión. Bueno, yo no sé si bajaron pero lo que haya sido creo que está controlado el asunto pero sí eso generó un poco de incertidumbre en un momento a nivel nacional. Eso fue antes de que nos avisaran del primer caso entonces era como pudiera ser el primer caso en México hay que tener cuidado aunque ya habían reportes que no era el coronavirus que era otro virus ¿no? Influenza entonces correcto. Entonces pues ya era un tema diferente y era un poco más tema de psicosis que de realmente controlar porque creo que finalmente el gobernador lo manejó muy bien aunque mediáticamente pues esto se sale de control siempre pero creo que se manejó muy bien que fue una prueba importante y bueno pues esperemos que esto no nos afecte y esperemos que nos beneficie porque sí hay que ser bastante optimistas pero también realistas si esto se da la primera industria afectada o la más afectada va a ser sin duda el turismo es lo primero que dejas de hacer viajar no ir a lugares tan concurridos y eso evidentemente pues implica los viajes. Pues ojalá efectivamente que nuestras expectativas se derrumben que esto termine bien vienen todas las actividades del aniversario de Cancún este la temporada de Semana Santa de Semana Santa y ojalá que todos los mexicanos vengan con toda la confianza y que esto de verdad se vaya diluyendo poco a poco por el bien del Estado de la economía ¿no? y pues de nosotros mismos que venimos aquí del turista directa o indirectamente son mis mejores deseos y que todo se pueda controlar bien como ves para cerrar ya nuestra reflexión final y que esto pues salga avante en bien de todos Sí, mira yo creo que es una buena oportunidad como bien dicen ya sea que que se salga tengamos saldo positivo o la otra como en el en el tema de salud que finalmente se activaron los protocolos que deben de seguirse o sea cuando pasa la primera vez pues a lo mejor tenemos ciertos momentos de que si lo hago no lo hago ¿no? pero finalmente se hizo y se tuvo el control y creo que hasta incluso se tuvo el reconocimiento del gobierno federal para los protocolos que se siguieron aquí y si efectivamente creo que Quintana Roo tiene además su cultura de prevención lo que no ocurre en otros lugares tú me dirás en Acapulco por ejemplo no saben cómo estar prevenidos para un huracán lo que aquí a fuerza de Gilberto se tuvo que aprender a fuerza de otros situaciones que se han tenido que vivir se ha tenido que aprender y a pesar de que dice que no hay una comunidad o no somos todos de aquí finalmente tenemos que responder ante estas adversidades y se ha logrado y a pesar de que también hay cuestiones políticas que dicen no son afines de partidos políticos pues creo que ha prevalecido hasta el momento algunas situaciones en las que sí convergemos todos ¿no? Sí Frank tu última reflexión Bueno yo mi última reflexión es soy positivo vamos a seguir trabajando en esto obviamente con mucho precaución en este sentido muy de acuerdo a las normas reglamentaciones que afortunadamente cada vez son más claras son mejores pero yo soy positivo que esto va a pasar que Cancún va a continuar con su buena racha que vamos a tener una gran Semana Santa un buen Spring Break un gran aniversario de Cancún y bueno pues después un gran verano y un gran año finalmente ¿cuándo es la temporada? ¿cuándo inicia? ¿en marzo? En marzo iniciamos bueno la temporada de Semana Santa es en abril es la primera semana de abril el 20 de abril es el día del aniversario y Spring Break es pues prácticamente a partir de la próxima semana wow o sea evento tras evento sí vamos a estar llenos seguramente y ojalá que no pase nada esperemos que así sea Eli muchísimas gracias por estar por compartir esta conversación estuvo bastante interesante gracias por la invitación gracias por la invitación Fran muchísimas gracias por estar con nosotros y si qué honor más adelante pues que nos vengas con todo gusto así como terminó dentro de un mes o dos meses siempre puestos y dispuestos y felices para ver el saldo para ver cómo nos fue para ver cómo nos fue Eli también te invito cordialmente para que nos acompañes en nuestra próxima mesa de seguridad con Fran López muchísimas gracias amigos perdón en nuestra mesa de turismo de todos los miércoles la de seguridad los lunes pero también te invito un lunes a la mesa de seguridad no te puedo invitar a ti porque esto se sale de tu área de competencia muchísimas gracias a nuestros amigos que nos siguen por la señal de Cancún nos vemos más tarde en nuestro programa en nuestros siguientes programas hasta la próxima nos vemos adiós ¿Qué pasa si te la disminuyen?